Hay que empezar con win, eh. Antes empezamos con win, eh, acuérdate. Eh, bro, te diría que renta más llevar cuatro grietas que que uno lleve impulses. Eh, no tengo nada, bro, eh. O sea, tengo una escopeta. Si ves un fusil, sufu, lo que sea, le tengo impulses. Si quiero, le vamos. Lo veo. Está disparando en el puente. Son los dos. Es un Aura y un Travis, bro. 27, 27. Llevo comando, eh. Ven, 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 ven. Y saltamos a esa roca. Sí, sí, están aquí, están aquí. Ahí dentro, ¿vale? Pillo a UF. Vale, está arriba. No, 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 no. Me muero. 19, 19 de doble. White, 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 white. Muy, muy white el tío, eh. Tirao. Vienen, vienen. 84. Herido. Falta el otro, falta el otro. El aereo es mío, el aereo es mío. Muertos. Buenísimo, bro. Buena, 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 buena. Vale, primera partida de Europa, chicos. ¡Mira, mira, el agua, el agua, el agua! ¡Guay! Muerto uno. Bueno. Y el otro está aquí, el otro está aquí. Vale, lo veo. Me dispara a mí. 28, he quitado. Buena tiburón, bro. ¡Bro, ayuda! Ya, ya, ya. Me lo he cargado, eh. Están disparando bastante. Voy a ir aquí arriba, eh. Sube, yo también estoy subiendo, bro. Esta viene aquí delante. Me ha visto, creo, eh. Voy. Estoy subiendo, estoy subiendo, tranquilo. Tiro grieta si no, eh. No, no, tranquilo. ¿30? ¿Hedgehot al conductor? Vale. Me ha visto a mí. Se está distrayendo conmigo ahora. 27 al copiloto, 27 más al copiloto. Voy a intentar darle al conductor. Me han disparado a mí, eh. Al conductor hay que meter una triple ráfaga. No. Se van, se van, se van. No, no, están aquí justo. 27 más, 27 más al copiloto. Se baja. White, white, white. Se ha tirado del boom. ¿Muerto? Falta el tanque. Pétale las ruedas, pétale las ruedas, tío. Pétale, atrás, atrás. Le quitamos, le quitamos del tanque. ¿Lo estoy dando mucho? Sí, sí, que lo estoy dando. Está bajado, está bajado, está bajado. Voy con impulses. Míralo, míralo. En el arbusto, bro. Sí, sí, pero yo no voy con impulses, eh. Vale, pero... Sí, no, me reculo, reculo. No, muero, bro. 32, le he quitado. No, es un Travis, sí, sí. Está tocado, está tocado, eh. Sí, bro. ¡Ese está curando el arbusto! No, le está... ¡Oh, qué tonto! Justo se puso en el Hegelich. Es que salvarme en sinapsis es bastante jodido, eh. Vale, ahora tú tienes que tener mucho cuidado, eh. O si no, me junto contigo, mejor, eh. ¿Tienes el Luzel? Ah, no, no. Me dan, bro. ¡En el arbusto derecha tienes dos, eh! Vale. Vigila. Me he tirado, me he tirado con el impulses. Vamos a ver una de chica. Acaban de usar esta grieta, bro, en nuestra cara. ¡Mira, mira, mira! Tocado, tocado aquí. ¿En dónde la grieta, Rafa? ¡Mira! ¡Una! ¡Mira! ¡No hay! ¿Muerto? No, 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 no está muerto. Bro, necesito que vengas. Estoy, estoy. Muy tocao, muy tocao curándose, ¿lo ves? Nada, me matan los otros. ¡Tiro grieta, tiro grieta, tiro grieta! ¡Uy! ¡No, muy tocao, muy tocao! Vale, cúbrete, cúbrete, cúbrete. Me la juego aquí, ¿eh? Directamente abajo. No me ha visto, bro. Qué tonto, bro, no me ha visto. Ahora sí, ¿no? ¿Y ahí a alguien? Pues ese. Venga, ahí estoy justo en el centro de la zona. Ah, vale, digo yo. ¿Qué cojones? No me están viendo. Se van a acercar aquí 100%. Vaya, me han visto. ¿Qué te pasa? ¿Tú también quieres o qué? Bueno, bueno, bueno. Espérate. Están tirados, están tirados de ataque, bro. ¿No? No, no, no. ¿Pero qué tiene el hack o qué, tío? ¿Qué tiene el hack o qué? ¿Qué tiene el hack o qué? ¡Qué malo, bro! ¡Qué malo! Escopeta y lo matas, ¿eh? También hay un cinturón. Buena. Rafa sacándosela. No tiene nada. ¡Eh, ahí lo tienes arriba, lo tienes arriba! Mira, bro. ¿Qué le haces? ¿Cómo le ha dado? ¿Cómo le ha dado? ¿Cómo le ha dado, bro? Bro, todos solos. Campear a mucho. Van todos solos, ¿eh? ¿Qué duele, qué duele, qué duele? Buah, está en la lechuga 100%. Entrale, entrale con barril, bro. Te lo cargas. Increíble. Bueno, pues ya está, ¿no? 37 points. Eh... ¿Vamos? Pues ya, eh. Arriba del todo, ¿no? ¿Has tirado? Sí. Sí. Vale, ¿vas a abrir? Están aquí, están aquí. Sí, tengo que abrir. Tengo que abrir porque si no me ven. Vale, ¿tienes yet on ya? Sí, sí, sí. Bro, hacemos la rotación con la torre. Sí, sí, voy a rotar con torre, voy a rotar con torre. Estoy estirando, estoy estirando. Ahí te sigo. Eh, tirolina, usan la tirolina, bro. En la tirolina aquí. Vale, lo veo, lo veo. 20 headshot. 26. 45 headshot. Usa jetpack. Guay. Guay. Está en la tirolina, ¿eh, bro? Espameamos el arbusto. Sí. No sé dónde está. Se va, se va, se va, se va, bro. Me disparan de la montaña aquella, bro. De la montaña aquella. Le he quitado bastante. Guay, guay. No, una bala, bro. Está en el... ¿En el arbusto? Me ha dado headshot, me ha dado headshot con el franco. Esa tiene una bala. Headshot. Sabes que se ha quedado. En el drop, en el drop, en el drop. ¡Míralo, míralo! 28, 28. Guay. No lo veo. Han tirado grieta. En el aire, en el aire lo mata, Rafa. Muerto. Buena. Ahí, ahí, ahí. Mira, aquí hay gente, hay gente. Guay, herido, 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 herido. 14, 22. Guay. Muerto, 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 muerto. Buenísimo, bro. Están ahí, está arriba, ¿lo ves? Ahí, en ese montículo ese de ahí. Vale, lo veo, lo veo, lo veo. Rómpelo, rómpelo, rómpelo. Coche a la izquierda, eh. White es el de arriba. Lo he visto, lo he visto. Viene de cara, viene de cara, viene de cara. Dos. El de la derecha, el de... White. Muerto, muerto, muerto. Se ha bajado, se ha bajado, se ha bajado. Bueno. Necesitamos los puntos de la win, eh, acuérdate. Nos queda el del coche, bro, y estos dos, eh. Vente, vente por aquí. Aquí estamos bien, aquí estamos bien. Y el del coche tiene que estar por aquí, bro. No, no, grieta no, bro. Es que ya es un dos pa' dos. No, vente aquí, aquí está, aquí. Bro, bro, que se están curando. ¿Lo ves? Le pillamos el high ahora. Total, eh, total. Sube, 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 sube de una. ¿Están ahí? Le he quitado 87, bro. 77. Y el otro ha tocado. Muertos. Buenísima, bro. Queda uno, queda uno, queda uno, queda uno. Es free, es free. Es free la win, eh, bro. Lo veo. Nada, tranquilo, está free, está free. Cúrate. Vámonos, 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 dos. Ya está. 24, 51. White. Vamos, 87. Esta era la partida que necesitábamos, tío. ¿Cuántos quedan? ¿Tres partidas? Sí, tres partidas. Sí, que cae gente, sí que cae gente. Un dúo ahí. Sí, lo he visto, eh. Ha pillado. Dos dúos, dos dúos, creo, eh. Dos dúos, creo. Me disparan, me disparan, bro, me disparan. Tienes un surf ahí y una escopeta arriba. Avanza, bro, avanza. Se ha bajado, se ha bajado, se ha bajado. Corre, corre, corre conmigo, conmigo. Le hacemos el sándwich, eh. Es solo uno, creo, eh. Es uno, es uno, es uno. No, 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 entra, entra, que no hace falta, no hace falta. Aquí, bro. Arriba, arriba. Espera. Pilla grieta. Y le di, le di mucho. No, no, no pilla grieta. Qué rabia, tío. Era free kill esta, eh. Se me ha bugeado el cañón, tío. Estoy muertísimo. Muerto, eh. Yo vuelo muerto también, que da gusto. Estoy muerto, bro. Lo sabe, así se me ha bugeado, tío. Se me ha bugeado el cañón y me he quedado así flotando en el aire haciendo el círculo. Avanza para hacer un top 3 o algo así. Está rascando puntillos. En la roca, en la roca. No, 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 no. Oh, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. En cuanto le deje en guay le disparo. Dale, dale. Al otro, al otro también. Muy buena, bro. No te creo. Tienes que empezar a rotar poco a poco por la izquierda, bro, eh. No, no, muévete, muévete. Va. Ya está. Bueno, top 4 está bien, tío. Le pido la escopeta, le pido la escopeta. Mátalo, mátalo, mátalo. No. 73. Lo mato, muerto. Bueno. Madre mía, menos mal que te has cargado porque estaba fallendo los más grandes con la escopeta. Chulín, chulín. Está ahí, eh. Nos están buscando, eh. Nos están buscando, eh. El conejito y la chulín. Ese va a disparar, eh, creo. No, no, no. Se la ha pensado, eh. Habría que disparar, sí, sí, creo que sí. 28. Guay. Guay. Guay, te he herido uno. Va a tirar grieta, eh. Lo sabía. Hijo de puta. Me bajo o qué? Baja, 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 baja. Se va a meter en la grieta, no puede, no puede. Se pira, se pira, le voy a intentar dar. Nada, no tengo balas. Buena, bro. No. Aquí, aquí, en el puerto, en el puerto, en el puerto. Lo veo, sí, lo veo intentar. Van a venir nadando, van a venir nadando porque no le cierra por ahí. Sí, sí, sí. Se pere a la izquierda también. Pueden correr. Va. Tres, dos, no. No, 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 no. No, el puerto se mueve, tío. Qué timing de mierda. 25 doble. Pero qué timing de mierda. Sí, sí, así va. Guay, 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 guay. Se ha metido en zona. Está guay. Guay. Herido. Te lo remato, ¿vale? Guay, te lo to, guay, te lo to. Muerto. Arriba, arriba, otro. Arriba, arriba, arriba. Izquierda, bro. Te dan, te dan de izquierda. Sí, sí. Manda bastante. Sí, lo veo, lo veo, lo veo. Son nuestros, ¿eh? 26, al de atrás. Sí, sí, sí. 25 más. White el de atrás. White. Tiene que morir ese. Doble, ¿eh? Pero el de atrás. Herido, herido. ¿Y el de delante? ¿Cuál está el otro? Buah, el de delante no lo veo. Le he metido triple, triple. 25. Remata ese, bro, que está ahí en Narnia. Ese va a morir. Viene de cara, viene de cara. Es uno, es uno solo. Esa de la chapa. La chapa, la chapa, la chapa. Me han dado, ¿eh? Mucho. Vente, vente, vente. Tengo impulses, tengo impulses, ¿eh? Vale, impulses y vamos a la guñeta. ¿De dónde vamos, bro? Es que ese es el problema, que no tenemos guñeta. Aquí hay una de chugas. Se están pegando aquí muy duro, ¿eh? ¡Míralo, míralo! ¡En la puerta verde! ¡En la puerta verde! ¿Vale? Está muerto. ¿Está muerto? No, no, pero va a morir, tiene que morir. Vale, bro, ahora géiser, ¿eh? Apunta, apunta, que está vivo aún. ¿Sí? ¿Cómo rascar un punto? Sí, el spray ese puedes aguantar bastante. Pero, ¿cómo vamos? ¿Dónde está el géiser exactamente? A ver. 28. Se han pirado, se han pirado. Es uno, es uno solo, es uno solo. Vente, 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 vamos. Me ha quedado atascado. Número. Aquí voy a poder sacar. ¡Mira, en el baño! ¡Vale, tío, no, aquí, no, aquí! 29 doble, 29 doble el bloque está volando, ¿eh? Pero estoy muerto, tío. ¿Otro más, otro más? ¿Has muerto? No, o sea, tengo muy poca vida. Aquí, 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 se han dejado, se han quedado guay los dos. Se han quedado guay los dos. Me lo cargo, ¿eh? Me lo cargo. Veo contigo, ¿eh? Herido, herido, la han dejado herido. El arbusto, ¿eh? Vigila el arbusto. Hostia. Sí, sí, sí. No, 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 muero, muero, muero. Arriba, arriba el edificio de esto. Están en el árbol, ¿eh? Sí, tranqui, tranqui. Rompe... No, no podemos romper el árbol, tío. ¡Viene, viene! Pusea, pusea, pusea. 28. Vigila... ¡Lo veo arriba! Vale. Nada, me mata. 21, lo doble. Vale, vente, vente al árbol este, rapa, al árbol este. Que cierra para acá. Tengo uno aquí, tengo uno aquí, tengo uno aquí. ¡White, white, white! Un tiro, un tiro, un tiro aquí. ¿Qué tal? Bueno. ¿Qué otro ahí? Se está cargando zonas. Se está cargando zonas aquí. Un poquito. ¡White! ¡Let's go! Muy buena partida, bro. Muy buena partida. Muy bien jugado, bro. ¡Let's go! ¡Qué bien jugamos! 143 puntos. Nos falta una partida aún, ¿no? Sí, bro, sí. Yo digo que, mira, en plan locura te voy a decir que tengo un venazo y que la vamos a ganar. Sí, sí, sí. El otro está en el puerto. Está aquí en izquierda, bro. Está aquí en izquierda. Menaza a 3. Bro, va, va. Mierda. Me ha dado, me ha dado, me ha dado al otro. Y ya estamos muertos. ¿40? Estoy muerto, bro. Hay que cargarse a este, hay que cargarse a este, tío. ¿40? Bro, no. 31, 31, 31, 31. No. Sí, sí, bro. Yo digo que, mira, en plan locura te voy a decir que tengo un venazo y que la vamos a ganar. Estamos fuera. No, no, no. No estamos fuera, no estamos fuera. No me times. Bro, no te estoy timando. No te times. No te estoy timando y te lo digo de real. Bro, te conozco perfectamente. Bro, estamos fuera, estamos fuera. Que no, que hay gente. Bro, estamos fuera. Eres incaprio, eh. ¿Me quieres escuchar, bro? 142 corte, a punto de 143 y hay gente en partida, estamos fuera. No. Que, bro, que estamos fuera. Estamos nosotros en el 143. Lo que pasa es que como hemos sacado tres wins, estamos 100… Bro, vamos 1111 ahora mismo. Cuando he visto todo… Ya no hay nadie en partida, ¿eh? Ahora mismo. No. No. ¡La tenemos! Vamos. ¿Dónde? Sí. Sí. Vamos. Vamos. Nah, increíble, bro. Sufriendo hasta el final, bro. No me lo creo. Increíble, bro. No me lo creo. 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 ¡Gracias!